... Aquí estamos una vez más con el móvil de la Red 91 y con el diario Hoy Presente en la Vía Pública para contar una historia realmente desgarradora. María Cristina es la mamá de un joven que tiene una discapacidad. Vive en el barrio Nuevo Mercadito, en donde los delincuentes ni siquiera se apiadaron de esta situación. Ingresaron a robar cerca de las 8 de la noche. Le sacaron la computadora, con la cual este joven con esta discapacidad podía estar conectado, podía tener una mejor calidad de vida, pero también le robaron la garrafa. En una fría noche de invierno los dejaron sin calefacción. No tienen códigos, no tienen piedad. Necesitan más seguridad y por eso acuden a los medios. Hablamos con ella y nos contó lo siguiente. ¿Fuiste víctima de un violento robo? ¿Entraron sin piedad a tu casa? Sin piedad. Me fui a un cachito a la casa de mi hija y cuando vengo, bueno, me robaron. Cuando entro, que mi hija vino... ¿Entraron atrás tuyo? No, vino mi hija a buscar el cajón de cerveza porque ella tenía un negocio y vino con el papá porque es el papá de mi nene, ¿viste? Estamos separados hace mucho. ¿Y te pegaron también? ¿Me decías que tenías también quemado en la mano? Sí, me quemaron con el coso. ¿Y se llevaron la computadora de tu hijo? Me llevaron la computadora, me llevaron garrafa, me llevaron los dos teléfonos, que este, bueno, este me la compró mi hermana. Bueno, yo tengo una pensión de capacidad del nene, ¿viste? Claro. Tengo siete hijos y bueno, necesitaba y era invierno, sin garrafa, sin nada. ¿Y ahora cómo se es? Y ahora, ahora me dio mi hija, me dio una garrafita, ¿viste? ¿Vos vivís en 517 bis y 117? Sí, no, no, acá no, acá a la vuelta vivo acá, en la cajita del otro lado estoy. Bueno, en este barrio que es el nuevo mercadito. El que quiera colaborar o ayudar puede preguntar por María Cristina, sos la mamá de, ¿cómo es tu nombre? El nene es Alejandro Fabián Rodríguez. Que es el que necesita la computadora para tener una mejor calidad. Sí, 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 con esta son dos que me van robando. Y bueno, me doraron un colchoncito, dos clasadas y dos cosas, y una sábana y un cosito de almohada que yo le hice. ¿Cómo está tu hijo ahora? Y ahora está bien, pobrecito. Él tiene una capacidad de hipilesia. Y bueno, estoy cada por tres, ando comprando los remedios. Usa pañales encartables también, que hace rato que no me lo están dando, porque él tiene profes, ¿viste? Y bueno, no me lo están dando. Desde que empezó esta pañales son 1.500 cada bolsa de pañales. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, para usted también, que Dios las bendiga mucho.